buenas tardes amigos buenos días sí 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 yo sé yo sé yo sé que la quieren ver claro que sí yo lo sé por eso lo hago amigos por eso porque nos encanta y hay vida y ya con ella venís nice pero ya vine eso sí vale más seguro como está de nuevo el teléfono no se nos olvida qué está haciendo el único que da el que se trata él es pobre no tiene dinero no hay más no mentira yo sí te voy a dar ahorita oye mija qué estás haciendo aquí esperando esperando a ver quién me puede ayudar con lo del pago el pago y cómo te ha ido nadie en verdad como nada 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 ha venido ventaja ayer vinimos ayer viniste no estaba así y cómo debes cómo va la deuda pues siempre ay 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 si cuando es nada son 600 ahora cuando es siempre ya sabes que se te lo va a pagar el mazapanzo ya te lo está refiriendo lector qué gancho qué gancho eh qué gancho eh ni modo ya quién le manda ¿verdad Berito? sí ya sé y va llegando Berito sí va llegando ok no sé los que venimos alián aquí venimos este hoy estamos amigos hoy estabemos amigos